Dai Vásquez, ex de Nicolás Petro, soltó nueva bomba. Hay testigos, pruebas, aún lo siguen haciendo. Esta no es la primera vez que la mujer hace ese tipo de declaraciones públicamente. Dai Vásquez, ex pareja sentimental de Nicolás Petro Burgos, ha estado bastante activa en las diferentes redes sociales durante las últimas semanas. Principalmente su cuenta personal de X ante Twitter, donde ha compartido algunos mensajes contundentes. Igualmente, la empresaria barranquillera volvió a hacer tendencia este jueves 23 de noviembre luego de publicar una nueva denuncia. Asimismo, aseguró que una persona a la cual no identificó la mandó a seguir desde hace un tiempo. La mujer, sin embargo, no quiso entregar mayores detalles con respecto a este tema, a pesar de que puntualizó que todavía existen varias pruebas y testigos que corroboran que a ella la perfilaron. Hablan de perfilamiento y era el primero que mandaba personas para que me siguieran. Le grababan y sacaban información sobre mí. Hay testigos, pruebas y cero dudas. Y aún siguen haciendo, precisó Vásquez en X. Esta no es la primera vez que Dai comparte una publicación de este calibre, ya que en octubre pasado manifestó que él estaba siguiendo sus movimientos desde hace días. Además, recalcó que había personas pidiendo información sobre cuáles son los lugares a los que más asistía, y la gente con la que más se contactaba frecuentemente. Hace días están pidiendo información de cuáles son los lugares que más frecuento, las vías por las que más me movilizo, personas a las que visito y las personas que me visitan. ¿Qué quieren? Apuntó la barranquillera en aquel momento. Como era de esperarse, el mensaje del atlanticense provocó escenas de reacciones y muchos de sus seguidores le pidieron que se cuidara. Te quieren callar, Dai. Cuídate mucho. Ojo, te quieren suicidar. ¿Qué quieren? Ofrecer sumas de dinero por tu silencio. Fueron algunos comentarios que le escribieron. La despareja del diputado recalcó recientemente en su cuenta de X que estaba cansada de que utilizaran las mismas presiones absurdas de siempre, enfatizando que conocía perfectamente esas prácticas rastreras, puesto que, según ella, fue testigo en repetidas oportunidades de cómo las ejecutaban.